¿Trabajo o placer? Las dos cosas, espero. Fessy es difícil, muy difícil. La verdad es difícil. Es un año muy difícil. Sí, gracias. No, está Guida, Leviatán, que tienen muchas posibilidades. Así que bueno, vamos a volver. ¿Qué te pasa, hermano? Buenas noches, ¿uno solo? ¿Veo que sos buena para la matemática? El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado y eso se concedió la prueba suficiente. Sabíamos que la película había gustado mucho en España y sí, sí, teníamos expectativa, teníamos muchas nominaciones. Entonces la película, era lógico que, como en la industria española, bueno, se la dieran a las películas 100% españolas. Esta era un 70% argentina y un 30% española, pero rodada en Argentina, un director argentino, actores argentinos. Entonces, ya que nos hayan incluido en esas categorías, todos los premios principales que estuviéramos nominados eran muy importantes, y el iberoamericano. ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. Estoy muy agradecido hacia la gente. La verdad que fue un ánimo extraordinario en todo sentido. ¿Hay que ganarlo? Muy impactante. Bueno, hay que ir, ya está, ya es estar ahí ya. Motivo suficiente de alegría. Uno trabaja para la audiencia. Yo fui espectador muchos, muchos años de mi vida, sigo siéndolo, pero conozco perfectamente bien ese lugar. Y la verdad que cuando escribo, estoy pensando en la gente que lo oiga. Así que esa, la cantidad de espectadores que la hayan recomendado tanto, todo eso, me pone muy feliz. Filmame esto, Néstor. ¡Hala! ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia?